Bueno chicos, yo me encuentro acá en la alfombra roja de los premios Cassandra, estamos esperando ya casi a los nominados que pasen justamente por esta alfombra donde vamos a poder disfrutar muchísimo, donde vamos a poder ver a los guapos, ver a los nominados, a los ganadores y a los triunfadores, así que quédense con nosotros porque ya venimos o nos quedamos aquí mejor dicho con lo que es los Cassandra, llegó la tan esperada noche de los premios Cassandra y con ella luces, moda, nominados, invitados y ganadores, estuvimos en la alfombra roja tomando las primeras impresiones de los invitados que se encontraban llenos de emoción y ansiedad por los premios que recibirían esta noche, yo por mi parte y gracias a Mon Cherie tuve un excelente traje, ideal para la batalla. Vamos a ver a quien podemos capturar, les prometo muy buenos reportajes y muy buenas entrevistas así que quédense con nosotros, que esta es la alfombra roja y son los premios Cassandra. Yo estoy muy contenta, este año realizamos además del programa, realizamos la obra, el aplauso va por dentro yo creo que eso nos queda, esa satisfacción como mujer, como profesional de la labor realizada y de todo, de todo lo que hicimos este año. Competir con estas mujeres es muy duro, pero estar ya es motivo de mucha alegría para mi sinceramente. Estoy grabando en Colombia y vine aquí a trabajar con los productores dominicanos para hacer una gira de la República Dominicana. Bueno, estamos a la espera, sé que hay conversaciones sobre el complejo de la piscina y yo espero y de hecho estamos haciendo todo lo posible para sacar el complejo a flote. ¿Y Marcos no sigue nadando por las buenas cosas en el planeta? Creo que sí, siempre, ese es nuestro objetivo y la misión que tenemos dando brazadas. Todo está puesto en las manos de Dios, lo que sí sé que voy a disfrutar muchísimo esta noche. ¿Quién te viste esta noche? Carla Carbonell. Estoy muy contento porque a mí me encanta la República Dominicana y me parece perfecto. Me terán un poco asustados ellos diciendo, te vas a sorprender, Cater, diciendo, te vas a asustar con lo que vas a ver en la alfombra. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Yo sé que estás llegando. Bueno, te soy muy sincero, de lo poco que llegué a ver en el hotel mientras me estaba preparando para ir a la alfombra, no estaba tan mal, me parece que hay cosas bonitas, pero bueno, es temprano en la noche, cualquier cosa puede pasar. La crítica va a ser el sábado en la hora lujo, así que vamos a ver. Háblame de la participación de los venezolanos aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal los venezolanos? Un orgullo. Bueno, yo sé que vienen Chino y Nacho, que están pegadísimos y me da muchísimo orgullo. Compatriotas que le han llegado súper, súper, súper lejos, sobre todo ganándose el Grammy. Estoy muy orgulloso y espero verlos aquí esta noche. Un beso y que te vayas chévere. Una buena producción de la alfombra. Más feliz, el negrito más feliz de arriba. Nuevos planes para este año. Bueno, voy a lanzar un tema que espero que les guste, es ya con otra producción, otras cosas nuevas. Vienen muchas sorpresas, videos, de verdad, esperen eso. Y esta noche, ¿vas a estar aquí dentro del show? ¿Nos puedes contar algo de eso? Claro que sí, viene una sorpresita, ya que formo parte de lo que es el Open en el show. Y nada, muchas sorpresas habrán, espérenlo ahí. Muy bien, gracias a Dios. Háblanos sobre tu nominación, ¿cómo se siente? Ok, mi nominación súper contenta de representar a la mujer dominicana. Mi vestuario viene de parte de Cintia Avelino, los accesorios de Ollería Michelle y el estilismo dirigido por José Yang. ¿Y este año? Gano, gano porque soy dominicana y porque soy mujer. Gano, gano porque... Mira, ¿y este año? ¿Cuáles nuevos proyectos para este año? Nuevo disco, nuevo video, nueva gira, nuevo de todo. Gracias a Dios. Éxitos. Un beso. Ya somos ganadores con el hecho de estar aquí. Lo que sí, nuestra oración es nunca se apartado para que Corporal Sea el Soberano. Bueno, estoy aquí con una ganadora. Tú eres una ganadora. Sí, sí, ya propiamente, en verdad. ¿Cómo te sientes estar aquí en la alfombra, Ro? Súper divertido, súper emocionante. Ya después de un día ajetreado, peor que la boda de uno. Pero feliz, feliz, feliz con mi compañero Néstor Esteves, encantada. Sí, dos arriba y uno abajo. Estamos presentando con un elenco extraordinario. Y nos vamos a divertir este fin de semana aquí en Santo Domingo. Vamos a seguir trabajando, cantar y escribir es lo que me encanta y Dios me ha dado esa dicha. Muchísimas éxitos. La gran fiesta del arte dominicano. Y bueno, estamos seguros de que AcroArte ha hecho un excelente trabajo eligiendo a los ganadores. Así que cruciben los dedos porque va a ganar el mejor esta noche.